El Teatro López de Vega acogió ayer la gala inaugural de la decimocuarta edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que contó con la actriz Silvia Abril como presentadora. La película escogida para esta ceremonia fue Tierra firme, del director Carlos Marqués Marced, que concurre a la sección oficial. Por delante quedan nueve días en los que la capital hispanense volverá a ser el punto de encuentro de la industria europea del séptimo arte, con un centenar de creadores invitados y más de 150 películas horrorales.